El juego comienza en 3, 2, 1. Ya, allá va Wilmer. ¡Bien! Primer tiro, el 3 de las 5 latas abajo. Tira otra lata, le falta una sola para ganar. Pasó cerquita, queda una. Falla, le falta una sola y tiene 36 segundos. Vamos a ver qué pasa, una más. Be the can. Rosando la última lata, tiene 27 segundos. ¡Eso! ¡Eso! El juego en 3, superar felicidades. Llega a Telemundo, el nuevo y emocionante show. Minutos para ganar. Solo tendrán 60 segundos para ganar hasta... ¡Eso! 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 ¡Eso!